Muy buenos días a todos. En primer lugar, entenderán, como no podía ser de otra manera, que traslademos nuestra felicitación a todo el pueblo argentino por esta etapa de futuro, de esperanza, que van a empezar a recorrer de la mano del señor Miley y la señora Villarruel. Quiero recordar que fueron los primeros firmantes de la Carta de Madrid. Dos personas, junto con un pueblo detrás, que han logrado sacar al socialismo de Argentina. Han ganado a toda la extrema izquierda. Han dado un zarpazo al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla y a todos aquellos que habían secuestrado a una gran nación como es Argentina. Y creo que también es importante hacer una reflexión de cómo rectificaron de manera sabia y generosa tanto el señor Macri como la señora Bullrich, donde en la segunda vuelta primaron el interés de la patria por encima de los intereses particulares. Yo creo que es una reflexión que podemos traer a colación a nuestra querida nación, tras los resultados, por ejemplo, del 23 de julio y la actitud de algunas formaciones políticas que demonizaban, que contribuían a estigmatizar a una formación política cuando lo que primaba era el interés general, el bien común y defender unos principios todos a una. Unos resultados que nos han conducido a lo que ya se materializó la semana pasada, donde la celebración de la investidura ya consagró el inicio del golpe de Estado. Un golpe de Estado que prepara el Partido Socialista con la mano de los partidos separatistas. Un golpe de Estado que amenaza a convertir a nuestra nación en un régimen totalitario. Y no es algo que solo está denunciando Vox. Ya hay asociaciones de jueces, ya hay el gobierno judicial, abogados del Estado, numerosas organizaciones patronales que están denunciando cómo se está volando por los aires y se está acabando con la separación de poderes. Un hecho gravísimo. Un hecho que reafirma el planteamiento de que estamos ante un golpe de Estado. En la calle lo vemos como se está intentando sembrar el miedo para aquellos que plantan cara ante la situación de emergencia nacional que estamos viviendo. En los parlamentos también estamos viendo cómo esos que están promoviendo el golpe de Estado, poniendo fin a la independencia del Poder Judicial, también quieren asaltar y neutralizar y silenciar a la oposición, a los que no vamos a dar ni un paso atrás para denunciar todas y cada una de sus tropelías. Y eso lo vimos también en el debate del pleno de la investidura. Vimos cómo una presidenta del Congreso de los Diputados decidió retirar del diario de sesiones las palabras del presidente Vox, de Santiago Abascal, que no eran otras que reproducir las palabras del pueblo español, que estamos ante un golpe de Estado liderado por Pedro Sánchez, por el Partido Socialista y por los partidos separatistas. Unos partidos separatistas, un partido socialista que también está amordazando a la oposición allí donde tiene oportunidad. En Cataluña lo vemos a diario. Yo ya tengo dos expedientes abiertos por la mesa del Parlamento de Cataluña. La semana pasada se expulsó a un diputado de la tribuna de oradores retirándole el micrófono. Vemos cómo en Navarra también están dispuestos a modificar el reglamento del Parlamento para silenciar a la oposición. En definitiva, están dando muestras evidentes de que estamos ante un golpe de Estado, acabando por un lado con la separación de poderes y, por otro, amordazando a la oposición en la calle, sembrando el terror, en las instituciones, retirando micrófonos o retirando palabras del diario y sesiones. Y esto es la evidencia y la demostración palmaria de ese pretender silenciar y de cancelar a la oposición. Insisto, de que estamos ante un golpe de Estado. Y ante esta realidad tenemos que escuchar cómo hay líderes del Partido Socialista, en este caso el líder del Partido Separatista Catalán, el señor Illa, hablando de que ese proyecto de ley que van a registrar, que ya está registrado, mejor dicho, va a contribuir y a fortalecer y a dar solidez a la democracia española. Tenemos que aguantar esta frivolidad ante la voladura de nuestro Estado de Derecho, ante la amenaza a nuestra nación y a nuestras libertades. Pues bien, nosotros vamos a plantarles cara en las calles, en las instituciones y, por supuesto, acudiremos a los tribunales tantas veces sea necesario. Y en esa batalla, mañana mismo, vamos a hacer lo que ya planteamos en el Congreso de los Diputados, pero en este caso en el Senado, en una Cámara que, como saben, va a obtener un papel crucial en esta legislatura. Y vamos a exigir, una vez más, que se legalice a los partidos separatistas de Junts y Esquerra Republicana. Ahí hay una mayoría parlamentaria a la que apelamos para que, de una vez por todas, de una manera unida y unánime, demos un mensaje contundente de resistencia frente al golpe de Estado del Partido Socialista y de los partidos separatistas. España tiene el derecho y el deber de proteger a los españoles. Y nosotros consideramos que es fundamental un paso básico, el ilegalizar a este tipo de formaciones para garantizar y para proteger la unidad nacional. Esta legislatura hemos de convertir el Senado en la barrera fundamental para frenar el golpe de Estado. Y queremos saber, y así hemos surgido al Partido Popular, a que enmiende esos errores pasados. Errores, por ejemplo, de entregar el Tribunal Constitucional al Partido Socialista. Errores de votar en su día en contra de legalizar a los partidos separatistas. Pues bien, ahora tenemos la oportunidad histórica para convertir el Senado en el bastión de resistencia. Y esperamos, por supuesto, que no admitan a trámite la ley de amnistía. Esto no va más allá de si un artículo tiene un subpunto o las interpretaciones. No, no. Está en juego la unidad de España. Está en juego el fin de la separación de poderes, el asalto al poder judicial. Nosotros, a nosotros no nos van a temblar las piernas. Y animamos al Partido Popular a hacer todo lo que esté en su mano para frenar este golpe de Estado, en este caso, desde la mayoría que los españoles han otorgado al Senado para ejercer una oposición como nunca antes ha existido. Y ante este momento grave seguimos animando, como no podía ser de otra manera, a los españoles a la permanente movilización, a la manifestación, a la protesta. Cualquier protesta, manifestación o movilización pacífica será poca ante la realidad que estamos sufriendo. Es necesaria, más necesaria que nunca, demostrar la fuerza de los españoles en la calle. Y por eso, como no puede ser de otra manera, también animamos a que esas protestas, también, que todos los españoles, que todos los trabajadores, porque van a ver cómo esos pactos del Partido Socialista y de Junts afectan a su calidad laboral, va a agrandar esas desigualdades territoriales. Y no tengo ninguna duda, va también a promover una fuga de empresas, que eso va a afectar de manera directa en la pérdida de empleos. Por tanto, entendemos que haya muchos trabajadores que se sumen a la huelga colocada por el sindicato solidaria. Toda acción es necesaria y toda acción es urgente en el momento en el que estamos viviendo. Y, sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. SEÑOR PRESIDENTE. Muy buenos días, señor Garriga. Soy Pelayo Barro, de OKDiario. Yo quería preguntarle si nos podría hacer una valoración de ese nuevo Gobierno que ha anunciado hoy Moncloa, que estamos conociendo los nombres, si hay algo que les ha llamado especialmente la atención, si creen que algunos nombres que continúan en el Ejecutivo pueden ser otro foco de problemas en esta legislatura. Y, en fin, pues una valoración por parte de Vox. Gracias. SEÑOR VICEPRESIDENTE. La única valoración que merece este Gobierno ha anunciado es que es el Gobierno del golpe de Estado, el Gobierno que va a protagonizar la voladura de nuestro Estado de Derecho, un Gobierno que está dispuesto a arrastrar a nuestra nación hacia un régimen totalitario, oposición frontal y absoluta. Es cierto que nos llama poderosamente la atención los poderes magnánimos del señor Oscuro, conocido como el señor Bolaños, que asume justicia, relación con las Cortes y el Gobierno. Debe ser que están trasladando ese golpe institucional a tener a una persona que controle esos tres poderes. SEÑOR BOLES. Muy buenas, señor Garriga. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. El señor Ortega Smith estuvo la semana pasada en las manifestaciones frente a la sede del Partido Socialista, en Ferraz, intentando mediar entre manifestantes y policía para que la manifestación pacífica tuviera lugar y se respetara ese derecho. Y un sindicato, la Unión Federal de Policía, ha acusado a Vox, en general y en particular al señor Ortega Smith, de amenazar y coaccionar a los agentes. Y yo les pregunto si van a seguir velando por este derecho a la manifestación política de esta manera. Es decir, digamos, de alguna forma mirando, observando que tanto la policía actúe conforme a la ley y también los manifestantes. Y, en segundo lugar, me gustaría preguntarle por el Poder Judicial, que ustedes denuncian que está sobre su independencia en entredicho, si es verdad que el Poder Judicial se ha manifestado en contra de esta futura ley de amnistía. Bueno, futura no, de esta ley de amnistía. Sin embargo, todavía no hemos visto ninguna acción tangible del Poder Judicial para defenderse de esa ofensiva del legislativo y del ejecutivo. ¿Echan de menos que el Judicial se manifieste de forma tangible? Sobre los comunicados de algunos sindicatos, estamos acostumbrados a que permanentemente nos estén intentando demonizar, estigmatizar, manipular las declaraciones o actuaciones de algunos líderes de nuestra formación política. Lo que dice el señor Ortega Smith es lo que hemos hecho nosotros desde el primer día, que es llamar a las movilizaciones pacíficas y denunciar los abusos que Marlaska dictamina desde su despacho. Pero lo que no van a conseguir, que es lo que pretenden algunos, es que nosotros contribuyamos a esa división entre el pueblo español y su policía y entre el pueblo español y los que quieren manifestarse de manera legítima y pacífica. No van a lograr buscar esas divisiones y esa confrontación, porque eso es lo que quiere Marlaska y eso es lo que quiere el Partido Socialista. Y sobre el Poder Judicial, bien, yo creo que han habido comunicados lo suficientemente contundentes como para mostrar el camino que esperanzadamente aspiramos a vislumbrar cuando esa ley se lleve a trámite en el Congreso y en el Senado. A pesar de como bien usted apuntaba y nosotros lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, entendemos ya el Tribunal Constitucional como una sede más del Partido Socialista. Buenos días, señor Lorgio. Soy Daniel, periodista de ATV Informa Radio. Yo quería preguntarle, en primer lugar, por los hechos que están sucediendo estos días en los que varios abogados de manifestantes presentes en Ferraz están denunciando a la policía por detenciones ilegales debido a que los atestados de Marlaska se contradicen con lo que presentan las cámaras de los medios. Por tanto, ¿ustedes creen que por esto desde el Gobierno no se ha querido que las cámaras estuvieran presentes en las protestas y que, si por ello, han denunciado también a nuestros medios frente a la Fiscalía? Muchas gracias. Pues, evidentemente, nosotros vamos a estar defendiendo, como he dicho, el derecho a manifestación y exigiendo, como no puede ser de otra manera, que no se trasladen órdenes ilegales a las fuerzas y cuerpos de seguridad que deben garantizar el derecho a la manifestación y deben garantizar la seguridad y la no realización de cualquier tipo de actos vandálicos. En cualquier caso, nosotros ya denunciamos al delegado del Gobierno, lo haremos con tantas personas sean necesarias si están intentando cometer algún tipo de ilegalidad, vulnerar algún derecho y, por supuesto, si están promoviendo algún tipo de detenciones ilegales. Caerá el peso de la ley sobre ellos y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos, como he dicho, para que esos que están intentando sembrar el terror en las calles con algún tipo de artimañas se sienten donde se tengan que sentar, que es como Pedro Sánchez en el banquillo de los acusados. Y, insisto, no vamos a permitir que se criminalice a los españoles que están saliendo a las calles de manera legítima a defenderse en un momento muy grave para nuestra nación. Hola. El sábado, en Cibeles, el señor Abascal dijo que le gustaría reunirse tanto con el señor Fijo como que hubiera reuniones entre ambas formaciones a nivel autonómico. Quería preguntarle si ha habido contactos para que se produzcan esas reuniones o si ya se han emplazado a hablar en algún momento. El momento es lo suficientemente grave para que, en todos aquellos lugares en los que haya una posible alternativa a los golpistas, es decir, socialistas y separatistas, tenemos el deber y la responsabilidad de poner a la patria por encima de intereses partidistas. Nosotros vamos, sin duda alguna, a promover esas reuniones, esos puntos de encuentro con equipos jurídicos a nivel nacional, a nivel autonómico, para, sin duda alguna, ver de qué manera se coordina una acción total y absoluta para frenar este golpe de Estado. Nosotros, lo he dicho, tenemos la determinación absoluta, no nos van a temblar las piernas. Vamos a poner todas las facilidades para que en aquellos gobiernos donde estemos podamos dar una respuesta institucional. Vamos a animar a los españoles a salir a las calles y, por supuesto, desde las cámaras del Congreso y del Senado, aparte de todo lo que ya estamos promoviendo con modificaciones legislativas o de reglamentos, entendemos que es el momento también de intentar. Por Vox nunca será de dar una respuesta coordinada y contundente. Pues muchísimas gracias y muy buena semana para todos. ¡Gracias!